Se lo están pasando en grande, pero también aprenden a no acabar en el hospital atropellados por un coche. Bajo esta apariencia de diversión, José Vázquez, agente del Departamento de Educación Vial de la Policía Local de Oviedo, les inculca mensajes tan importantes para la seguridad infantil como que hay que mirar antes de cruzar, no lanzarse a la carretera si se les escapa la pelota o no oírse con desconocidos si se pierden. Viendo que un día los niños empezaron a alborotar, niños de tres años, empezaron a alborotar, entonces no sabías qué hacer con ellos y se me ocurrió sacar un trapo y hacer voces raras y poner voz de pito y decir tonterías y de repente captaron la atención de los críos y me di cuenta que tenía un poder increíble la marioneta, el trapo o lo que fuera, que tenía un poder increíble, entonces que vamos a trabajar así. Vázquez no es la única estrella sobre el escenario. Tuca es una marioneta muy picotera que diciendo mal todas las respuestas ayuda a afianzar el conocimiento que acaban de aprender. Estos niños de segundo de primaria del Colegio Santo Ángel en Oviedo no dudan en corregir a Tuca cuando dicen burradas como esta. Cuando estamos parados, antes de cruzar tenemos que cantar. La marioneta es una evaluadora, les evalúa los conocimientos, aunque parece que no. Todo eso está muy establecido, la marioneta les pica, les provoca, intenta crear en ellos una serie de reacciones, pero después es una forma de engancharles. Estamos a un... A lo largo de la hora que dura aproximadamente la clase que lleva a Vázquez colegio tras colegio con sus canciones y su muñeco, este policía local no titubea a la hora de su actuación. Se lo prepara como si de un espectáculo teatral se tratara, para conseguir la completa atención de su joven público. Imagino que como los monologuistas o los actores y tal, también está todo preparado, hay un guión establecido y en función de las edades ese guión se estira, se encoge, se le dan más elementos, se le dan menos elementos. Entonces, en función de las edades, por ejemplo, aquí con los de segundo, les seguimos trabajando como peatones semi-autónomos, no autónomos del todo y que por supuesto que tengan una serie de precauciones, que ellos mismos sean responsables de sus errores o de sus aciertos, pero que por ejemplo, si un niño se pierde, que sepa lo que tiene que hacer. Se les hace ver los peligros, pero de una forma a través de juegos y ellos mismos yo creo que lo interiorizan mucho mejor. Aunque la lección no termina aquí, las enseñanzas deben extenderse a los padres, que al fin y al cabo son quienes conducen los coches en los que viajan los niños y cuyos malos hábitos es difícil modificar si no es a través de sus hijos. A algunos adultos, sus retoños les han pegado más de un tirón de orejas de vuelta a casa. ¿Tú qué demonios les dices a los críos que me están dando la turra, que con que me pongo el cinturón, con que aparque bien? Desde luego, es que me tienen aburrido. Y es cierto, es que como no podemos llegar fácilmente a los padres sino a través de multas, no hay escuelas de padres, entonces creo que llegamos mucho más fácilmente a través de los niños. José Vázquez lleva desde 1993 en esta labor de concienciación poniéndose al nivel de los niños, que de esta manera comprenden y asimilan las advertencias como parte de un juego. Las canciones que utiliza han sido compuestas y grabadas por él mismo, con pegadizos y pedagógicos estribillos. Su efectividad ha sido reconocida con nominaciones a los premios Ponle Freno, pero para él lo que más satisfactorio le resulta es ver cómo al año siguiente, cuando vuelve a dar su clase, los alumnos recuerdan lo aprendido. Si hay algún secreto en su metodología, él lo explica así. Al utilizar la creatividad en tu trabajo, te involucras mucho más en lo que haces y los niños te creen mucho más. Y realmente, si lo hago es porque crean esto, porque creo que de esta forma les llega mucho mejor. Y a la vez me gusta y a la vez les gusta a los que ellos. Le damos un aplauso.